Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Si, el caos... Si, estamos aquí en Oxígeno no incluido Disfruten del caos Aquí hay mucho más orden En definitiva aquí es donde voy a estar más tiempo Ok, verán Estamos pasando por una situación muy interesante Queremos hacer cohetes Ok Ese es el objetivo Eso es lo que queremos hacer Pero no tenemos suficiente material Entonces Ya estamos teniendo muy buena cantidad calórica Tenemos bastante comida Pero ciertamente podríamos estar mejorando Muchísimos aspectos, como por ejemplo No sé, mira Está llegando alguien Estaríamos listos para otro duplicante Alguien que estuviera, por ejemplo, nada más haciendo Pulverizando conchas Este... Tal vez Ese es de construir Esto es de proveer Estómago sin fondo Eso no me gusta Bio peligroso Pulmones de buzo Taza de consumo de aire Yo creo que va a terminar siendo este, este cuate Sí Vamos a invitar a un nuevo duplicante a nuestra base ¿Qué les parece? De hecho, vamos a checar sus skills Abby se llama Qué interesante Muy bien Por ahora no le tengo un trabajo claro Así que le vamos a dar este nada más Para que pueda cargar más cosas Y bueno, no O sea, trabajo sí sé que le voy a dar O sea Abby Operar Y alternar Van a ser tus mayores Misiones en esta vida ¿Ok? Así de sencillo No necesitas más Vienes a este mundo A alternar ¿Ok? Y operar Vamos a ver qué dice operar ¿Ok? Operar maquinaria pesada Para fines de producción Fabricación Sí Es más Hasta le voy a bajar a alternar un poco Eso es lo que tienes que hacer Ok, ya vi No tiene nada más Así de sencillo ¡Wow! Se ven contentos algunos de ellos Y veo muchas cositas muy simpáticas en el juego Que me parecen haber visto antes Estoy muy contento De hecho, voy a aprovechar Y a ver los horarios Porque Abby no puede estar en el mismo horario que todos los demás ¡Bien! 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 ¿Pero qué estás produciendo? ¡Bien! ¡Bien! Ah, espero que con eso haya sido más que suficiente Tenemos que producir bastantes cosas chicos Sin fabricación en cola ¿Qué es tan locos o qué? También Forever Todo lo que se pueda Por cierto Nadie ha venido a destruir todo esto Ok Puro desperdicio ¡Ah! Cierto Lo olvidaba Esta parte de aquí Muy mal Muy mal Muy mal A ver Hay que hacer unas cuantas pequeñas modificaciones aquí Como por ejemplo Tenemos que destruir todo esto Ajá Y por ejemplo Me pregunto algo así, mira Muy sencillo Si yo quisiera No, no puedo cubrir aquí Ajá Tenemos que cambiar esto Ajá Vamos a terminar haciendo muchos cambios Por ejemplo ¿Esto cuánto produce? Vamos a ver energía 2000 Y este cable aguanta 1000 ¿No? Ah, 2000 2000 2000 Está bien Está excelente Tenemos que hacer muchas cositas Por ejemplo Toda esta agua que cae Ya nada quiero que caiga aquí Tampoco aquí Voy a tener que moverla a otro lugar Gracias Eso es rápido Uy, no he hecho un cementerio decente De hecho, ¿saben qué? Eso vamos a hacer ahorita también Un lugar lindo para que descansen nuestros cadáveres Suena tan feo Este No, por aquí no Creo que el mejor lugar sería este Puede estar aquí arriba Está simpaticón, ¿no? A ver Vamos a ir poniendo lo básico Yo sé que esto no es importante Para nuestros objetivos Pero, oigan Son nuestros seres Que hemos perdido, ¿no? Hay que Un momento 1, 2, 3, 4, 5 What? ¿Por qué lo hice tan alto? No tengo ni la más remota idea Ahora no importa Vamos a cancelar este Y vamos a hacer lo siguiente Ahora sí Y una pequeña puerta Aquí Y por este lado Supongo que vamos a poner Pues supongo que el primero de todos Vamos a ponerlo acá Y vamos a poner Una estatua que lo represente ¿Qué estatuas generan Bichos y cosas chidas? Estas Escultura genial Se llama escultura genial, ¿eh? Bueno, busquemos una escultura genial Creo que de escultura grande Creo que es este Por ese joven artista que nos ha dejado Y algo que tenga flores Supongo que voy a poner una maceta Aquí Dale prioridad nueva a esto Y a esto Y ya Ok, seguimos con buena comida Gracias al cielo De verdad Necesito Que se concentren Sorry por estar forzando tanto la maquinaria Pero es que, oye Cómo se tardan De verdad Bueno Alguien ya fue a hacerlo Gracias al cielo Muy bien Muy bien Muy bien Bien Perfecto Ya podemos ir sacando más cosas, ¿no? Bien Un poquito más Eso voy a terminar haciéndolo cada cierto minuto Voy a exigirles más y más y más Bien Ahora que esto ya está formado Adivinen qué Vamos a seguir haciendo un hueco más por aquí Y adivinen qué También lo voy a pedir aquí abajo Ya se imaginarán lo que voy a poner Por cierto Vamos a desmoronar estos dos Y vamos a poner otro tipo de máquinas por aquí Porque verán Podría estar pasando Algún tipo de cable por aquí No sé si ustedes saben a qué me refiero Que pueda estar generando plástico If you know what I mean Pero bueno Aquí estamos abajo Bien Bien Aquí no cuenta como habitación, ¿verdad? No No, qué bueno Ah, como no Como que no puedes pasar allá Ah, sorry, sorry, sorry Ahí está, mira Bueno, de hecho este último lo voy a cancelar Ahí está Listo Y ahí pronto podremos bajar Oigan Eso está quedando Bien, ¿eh? Me gusta Me gusta Decente Ok, sigamos trabajando aquí arriba Aquí vamos a ir acomodando muchas más cosas Como por ejemplo Me gustaría poner el otro elemento de cocina Esta máquina Porque siento que podríamos producir muy buen alimento con esto De hecho Quiero ser fancy Lo vamos a hacer con oro ¿Qué tanta energía gastará? No lo vi Chequemos de nuevo Eh, 240 No está tan mal Hasta me siento mal De no saber si Se maneja con el mismo cable Estará bien Ya tengo más metales refinados Pero Aún sigue siendo muy perezoso Como para realmente Querer invertir Por cierto Dije que cada cierto tiempo Iba a estar Forzando la producción de metales Pero no lo he hecho ahorita Bueno, hasta que se llena esta máquina ¿No? Realmente así es como debería funcionar Ey, esta por qué no está funcionando como debería funcionar ¿Se dañó con qué? Ridículo Aquí ya no puede entrar ningún tipo de gas que no sea O sea, aire Ahora ha sido algún momento que se quemó la energía Es más Ya, qué precioso se ve esto Bueno, no importa Aquí ya terminaron Excelente Porque voy a poner Bueno, no sé por qué no me está funcionando el mouse Bueno, qué onda Está dando clic y no baja Voy a poner esto Así es, chicos Vamos a cambiar este sistema Y que sea autosuficiente Bueno, ya vamos a empezar a utilizar mejor esos tipos de metal ¿Ok? Eh, tal vez no debería estar usando el hierro Vamos a usar cobre Ok, poco a poco Poco a poco Gracias Muy bien, muy bien ¿Dónde vas? No, ¿sabes qué? Vamos a hacer unos pequeños cambios Eh, eh, eh Lo vi Lo vi Aquí está Ese cable, por ejemplo Ya no tiene ningún sentido Pero tampoco quiero gastar mucho este Uf 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 Jajaja Rayos Ok, prioridad primero a esto ¿Ok? Luego checamos eso ¿Qué más? Bien allá Eso Te Fox Gracias Te Fox Así es como debería funcionar esto ¿Ok? Dime algo ¿Ya tenemos cohete? Ya tenemos Módulo de investigación Módulo de investigación Esto debería estar construido aquí arriba ¿Ok? Ok Y nos falta otra cosa Esta cosa Proporciona andamios a través del módulo de cohetes para permitir acceso a los duplicantes Ok Se considera como inalcanzable Supongo que voy a tener que poner una escalera aquí pegado Veamos si con eso funciona Por cierto, también tengo que darle prioridad alta Pero le voy a dar 8 ¿Ok? También tenemos que ver qué vamos a hacer con lo del agua El vapor, quise decir La verdad no chequé a qué ciclo comenzamos esta partida Pero mira, ese es 256 Lirio balsámico me sobra Así que me quedo con este Supongo que ya fueron a llevar el cadáver, ¿no? Un joya No estaría mal Deep Jin Ay, sí Qué triste Lo siento Jin Tuviste un gran momento No lo voy a negar Fuiste el artista de esta colonia Por eso hay muchas cosas más Resaltaste, ¿eh? Resaltaste Como todo un campeón Ok También hay que seguir trabajando en esto Tenemos que empezar a abrir un hueco Una brecha Ahí Bueno ¿Sabes qué? También voy a necesitar hierro Pero me quiero dedicar a concentrar esa Nice Ah, de verdad quiero abrir acá Si hay otra fuente de energía Pero tenemos que ir cerrando Por cierto Aquí voy a cancelar todo esto No, sí No, sí Ya me urge hacer esto Ajá Te voy a pedir que des prioridad Primero Al de aquí abajo Ok Ok Esa va a ser tu prioridad Bebé Quiero cambiar Quiero cambiar todos los cables que se están rompiendo Boom Boom Los voy a ir cambiando Ok Ajá Aquí tenemos otro Vamos a hacer esto ¿Dónde está el otro? Aquí está el otro Wow Son rápidos Híjoles Cuando tienen ganas Tienen ganas Eso sin duda Voy a pedir que cancelen esto Porque está siendo en vano O sea Es ridículo ya Ajá Ok Ahí ya rompieron Excelente Tenemos que ¿Cuánto ocupa este motor? Ya no recuerdo Ajá Un cubito más de lo que hay aquí Ok Hay que tener nada más cuidado en eso Hay que cerrar Aquí Y aquí Bueno De hecho tenemos que tener cuidado Primero de cerrar solo un lado Ok Tenemos que sacarle bastante agua No sé cómo le vamos a hacer El agua sigue llegando de aquí Y sigue llegando Y llegará Y llegará Y llegará Dejar caer el agua No me agrada la idea Poner una bomba Para pasar el agua A este lado Es mucho gastar El dinero de energía ¿No? Pero al final Tal vez Termine siendo eso No lo sé Tenemos 12 duplicantes Qué bonito De verdad Que están muy preocupados Haciendo otras cosas Por lo que veo Vamos Ah bueno Ya está Sí están trabajando Sí están trabajando Nada más No sé por qué Al principio Estaban así Un poco quejumbrosos Aquí es donde Ya empezaron A abandonar un poco Alguien dijo Inanición Imposible Se ya se murió uno ¿Por qué rayos No se ha Es que nació Un bichito de más ¿Este qué edad Tiene 6 años 6 días Perdón 16 12 13 Vamos a acabar Con la viejita Combate Bien Ya hicieron esto Excelente Ahora Tenemos que bajar Esto todo Hay que bajarlo Un poquito más De nivel Tenemos que hacer Un hueco Grande aquí Ok Bueno Vamos a eliminar Este porque no queremos Que haya un accidente Y boom Tenemos cavadores Dedicados No debería tardar mucho En que llegara Alguien Ya está Tal vez Un poquito más Nice Pero ¿Sabes qué? No le puse Una batería inteligente He ahí Un problema Enorme Que va a estar Nada más Consumiendo Nuestros recursos Hasta el último momento Entonces Cometí un grave error Que vamos a enmendar En este preciso momento Lo voy a hacer Con lead Nivel 9 Y sorry Si escucharon Mi celular La verdad es que No tenía bien previsto O sea Sabía que iba a grabar En este momento Pero Se me fue Ese detalle Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a checar Eh ya están brillando Qué bueno Mis chiquitines Ustedes tienen que brillar Por siempre Brillen Eso Bien Ya están avanzando ahí Excelente La cocina Algo Nada Huevos Podríamos romper Un par de huevos ¿No? De estos Nunca De este Tal vez Podríamos romper Uno De este Podríamos romper Uno Y de este Podríamos romper Otro Nada mal Para hacer un poco De comida extra Bien Ya empezaban A hacer el hueco Excelente También otro detalle Muy grande La limpieza De esta área Tenemos que vaciar Todo ese espacio ¿Funcionó? Si Ahí está Papus Ya no dependo De esto La energía Es nuestra Les parece Ya están recogiendo Aquí Lo cual está Fantástico Eso es bueno Vamos a terminar De hacer un par De escaleras Aquí Porque también Necesitamos Que tengan Acceso Fácil Oh no Ya empezó A Derramarse Por ahí No Me suena Que vamos a tener Que hacer Un caminito Mira Vamos a hacer Lo siguiente Ok Yo sé Yo sé que esto Es lo menos Práctico Que van a ver En muchísimo tiempo Pero lo voy a hacer Ok Quiero bloquear Un poco El acceso Por allá Y es que además Ni siquiera Me están permitiendo Bajar Bueno mira Aquí vamos a poder Hacer una perforación Vamos a ver Si alcanzan Hasta aquí Ok Y ya podríamos Empezar a comer También de este lado Está un poco Parado El proceso De aquí Pues por esto No Wow Eso es habilidad Sigue así Te vas a ganar Un aumento Vas directito Al estrellato Eso Yo veo recolectando Cosas Y veo estas máquinas Funcionando De hecho Esta A ver si alguien Viene Y seguimos Haciendo más Vamos campeones Quiero ver a alguien ahí Eso señorita Eso Bien Hierro Y todos los demás Materiales So wow Friend Gracias No Si Si se quedó Muy bien Muy bien De hecho Hasta esto Ya lo podríamos Ir haciendo Ups Opa ¿Por qué no? Ok No capto El por ¿Por qué no Entra? Ah 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 Tiene que ser así No así Así Excepto aquí abajo Al parecer Oh Es que este cubo Es el que se considera Ah Ok 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 Que entonces Si este es el cubo El que se considera A partir de ahí No funciona Entonces Debería estar este Aquí En donde estoy poniendo Las escaleras Vamos a cancelar Supongo que este Y vamos a probar otra vez No Tengo que quitar Otra escalera Bien Ahora si supongo Que ya debe poder Entrar Bueno de hecho En teoría Esto dice que puedo Entrar más Pero Creo que lo voy a dejar Hasta aquí Gracias Que bonito ver a alguien Por aquí Todo bien Todo bien Chequeamos Que nos llegó ahorita Comida Yo creo Porque narcolepto Tipo fóbico Boca ancha Ah La comida está bien Tenemos un montón De animales Vivos por todos lados Bien Subimos un poco Podemos Podemos Todavía un poquito más Vamos a poner Un par de escaleras Por aquí De hecho Me voy a atrever Hasta entrar acá Ok Ya que estamos En ese nivel Yo me voy a atrever A poner nivel 9 Y a ver que pasa Se quedó un pez Atorado aquí Oye ya que Pobrecito Lo que yo quiero Es que baje un poco El agua De hecho Podría trabajar Hasta con el agua Que esté ahí dentro ¿Saben? Yo no tendría Ningún problema ¿Por qué tenemos limo acá? Creo que nos saca Porque no le permitimos Que tenga presión Para que pueda emanar Gas Pero No La intención No es dejar que el limo Llegue aquí En ningún momento ¿Vas a minar? Sí 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 Nice Pobre Rapidísimo Se están comiendo Las algas Bichos desagradecidos ¿Cuánto hay de agua contaminada ¿Cuánto hay de agua contaminada aquí? Creo que es mucho Y también tenemos agua salada El agua salada es la que sí No me interesa que esté ahí Así me gustaría que la quitáramos Nada mal Sí Y también de hecho Esa agua limpia de allá También me gustaría que No No la puedo sacar Vamos a intentarlo de nuevo De nuevo Nope Entonces tenemos que bajar un poco más esto Algo así Y vamos a poner un par de escaleras aquí Para que podamos alcanzar Sí Nada mal También ese lo podríamos sacar Y podríamos bajar un poco esto De nuevo Realidad 9 A todo este pequeño proyecto Híjoles Te fuiste a meter Allá Papá No tienes bien previsto aquí tus Ujala A ver cómo le haces ¿Eh? Porque Ya te veo allá en problemas De todas maneras Toda esta agua que está contaminada A ver así Ya te puedes Puedes hacer pipí Lo que tú quieres La verdad es que Ya Ya Eso fue suficiente para ti Sí Sí Ya está bajando Está bajando Está bajando Es que tenemos agua aquí Que no No nos interesa mantener Inclusive podemos hacer un hueco acá ¿Eh? Con confianza Esto se va a inundar Lo sé Obvio lo sé Pero esto ya no lo vamos a necesitar Pronto Y podremos hacer muchas modificaciones Ya lograr O sea lo que quiero es hacer Que esto ya sea algo independiente Y que esto sea otro Otro show No quiero poner bombas Porque pues oye El agua de aquí está yendo para allá ¿No? O sea ¿Cuál es el problema? Si ya lo hacen automático Está chido Pero lo cierto es que también voy a acabar aquí Y la parte de aquí arriba va a ser la alberca Y la parte de aquí abajo pues va a ser Petróleo De hecho hasta yo ya puedo venir Y empezar a Crear una separación No, pero necesito que sea aislante Es mucha chamba que sea aislante Porque son una gran cantidad de recursos Que tos Digo que son unos Va a ser de este Pero puede ser con roca ignea Que hay bastante aquí abajo Esos granitos No, no me conviene Roca ignea Uff Para dar y regalar Para dar y regalar Pero no le voy a dar prioridad No es eso el punto que hay ahorita Bien Ahora sí Yo ya podría venir A limpiar Por favor que alguien Eso ¿De Fox? Tu premio No quiero que el agua limpia Esté pasando Rayos ¿La bomba está quieta? ¿Por qué la bomba está quieta? Claro Era obvio Supongo que si yo agarro Y hago Esto Ya no debe haber ningún problema ¿Verdad? Supongo A ver si hacen el cambio Parece que si lo quieren hacer ¿Qué pasa? Ah Pero claro Que sí No me gané un premio El más inteligente De casualidad Aquí nada más Gastando energía A lo bruto Uff Muy mal De verdad Muy mal A ver si alguien viene pronto Sería fantástico 130 mil Calorías Excelente ¿Cómo va nuestro cohete? ¿Qué chulada? ¿Requiere energía? Ah Perdón Creo que grité demasiado fuerte Ah Quise decir Y ya tendríamos también La cabeza del cohete ¿Qué les parece? ¡Boom! Nuestro primer cohete Que no va a poder salir Ni de loco Ni de chiste Pero luego lo resolvemos Eso Eso Cositas de nada ¿Qué onda? Joshua Disfrutando un poco aquí De la De la vista Y del ambiente Nada mal ¿verdad? Gózalo Gózalo Te lo pareces Este Aquí no he terminado Esa parte Uy Me encanta cuando Se empieza a laguear esto Jesús Y sigue alta El agua ¿Qué les parece? Pues no queda de otra Más que hacer hueco Aquí Muy bien Aquí también ya podríamos Empezar a limpiar Vamos a ver Qué tanto De hecho De hecho De hecho De hecho ¿Qué pasa aquí? 19 y 13 kilogramos ¿Sabes qué? Vamos a limpiar Totalmente Este espacio Y vamos a subir Este muro ¿Qué? ¿Les parece bien? Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Pero me encantaría Que hicieran Primero el muro ¿Qué les parecería eso? Bien Por aquí abajo Parece que todo Está funcionando De nuevo bien Voy a poner Un par de Tiles de estos Para evitar Que se inunde Este espacio Y poco a poco Vamos a ir agregando Cable ¿Ok? Del bueno Del bueno Del que debió Haber estado aquí Desde un principio De este ¿No? Del refinado Además no les voy a mentir Creo que hasta es mejor Si lo hago directo Desde acá ¿No? Así debería haber estado ¿Sabes qué? 8 Tampoco quiero que le echen Tantos kilos a esto Prioridad siempre a esta parte Nice 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 Escuchen esto Tengo que recoger Toda esta parte de aquí Pero también Al mismo tiempo Requiero que tiren Un poco de agua ¿Ok? Sé que suena extraño Que les pida esto Después de que estén secando Pero es que por ejemplo Esa agua contaminada No la quiero ahí Entonces por ejemplo Cancelar esta Sí Y cancelar esta También Pero las demás Si las necesito Que la quiten Nice Escucha esto Necesito líquido Agua Y solo lo barrido Y a máxima prioridad Y es más Yo creo que Se te puede ya demoler Y a prioridad 9 ¿Qué les parece? ¿No está genial? Ay Dios ¿Cómo es esto? Ahora sí Necesito que vengan A recoger Algunas cosas Por ejemplo Esta de aquí Es agua 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 Entonces todo esto Se pueden quedar Pero lo demás Sí se tiene que ir ¿Ok? Out Fuera En cuanto antes Pueda empezar A preparar suelo Aquí Sería fantástico Por cierto Llegó algo nuevo 4.63 Se acabó Nuestro tiempo Chicos Vamos a ver Que tenemos aquí De todas maneras La tierra ¿No? Está chido Ok Vamos a hacer La pequeña despedida Pero yo creo Que la vamos a hacer Desde el espacio Donde ahorita Estamos Muy bien Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y miren Esta preciosidad A ver Se va bien Chicos Bueno Este Es nuestro cohete Yo sé Solo es un montón De acero Ahí puesto Pero Escuché con mucha atención Vamos A empezar A hacer el sistema De vapor Aquí abajo Y como verán Tenemos agua A toneladas ¿Ok? Es ridículo La cantidad de agua Estamos avanzando Mira Step by step La parte de aquí arriba No es ningún problema Porque miren Yo nada más Tengo que poner Un techito aquí Y aquí ya dejo Que un duplicante Entre a picar Todo esto Y ya luego Diseñaré Un sistema automático Para todo esto Y lo puedo diseñar Desde aquí abajo Para luego Nada más Borrarlo de aquí arriba Y listo ¿El cohete está chico? Sí Porque tenemos que sacar Más investigación Pero Crecerá Y obviamente Tenemos que empezar A dominar El espacio Bueno Regreso aquí Porque en nuestra Pequeña miniatura Y Al igual que siempre Espero que hayan Disfrutado El episodio de hoy Se pueden suscribir Dale like al video Espero que algo De lo que hayan visto O de lo que hayan Visto sufrir Les sirva para ustedes Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.